Dios te salve María, Sagrada María Nuestro santo para el día de hoy, 9 de septiembre, es San Pedro Claver Conocido como el esclavo de los esclavos, o el esclavo de los negros por siempre San Pedro Claver nació en Verdú, en España, el 26 de junio de 1580 Fue el hijo de Pedro Claver y Juana Corberó, campesinos catalanes, humildes y cristianos que tuvieron seis hijos, de los cuales sobrevivieron solo tres Juan el Mayor, Pedro e Isabel, los más pequeños Sabemos que Pedro trabajaba en el campo con su familia y que desde muy pequeño se distinguió por su espiritualidad y cercanía con la iglesia al punto de que en su juventud decidió aceptar el llamado de Cristo e ingresar a la compañía de Jesús para hacerse sacerdote Mientras estudiaba filosofía en Mallorca, en el año 1605 se encontró con San Alonso Rodríguez, portero del Colegio de los Jesuitas de Nuestra Señora de Montesión San Alonso recibió, por inspiración de Dios, conocimiento de la futura misión del joven Pedro y desde entonces no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles en América Pedro creyó en esta inspiración y con gran fe y el beneplácito de sus superiores se embarcó hacia la Nueva Granada en el año 1610 Debía estudiar su teología en Santa Fe de Bogotá, permaneciendo allí dos años otro año en Tunja y luego fue enviado a Cartagena donde fue ordenado sacerdote en el año 1616 Esta creciente urbe costera se había convertido para la época en el lugar de llegada de los barcos que transportaban esclavos negros traídos del África Al llegar al Nuevo Mundo, Pedro Claver se encontró con una realidad desgarradora Los esclavos eran tratados peor que animales pues muchas de las personas que los traían o los vendían consideraban que no tenían alma y por tanto los sometían a los más crueles tratos Aún con los riesgos que implicaba ir en contra de las tendencias ideológicas del momento el santo empezó a trabajar en favor de los desventurados que llegaban al puerto medio muertos, llenos de llagas, desnutridos, golpeados, desnudos, desorientados y encadenados puesto que eran transportados en barcos en condiciones infrahumanas hacinados, en bodegas, sin ver la luz del sol, sin alimento ni aguas suficientes El misionero catalán se convirtió entonces en el defensor de los negros y se enfrentó a mucha gente, sosteniendo con firmeza que ellos aún en esas deplorables condiciones también son hijos de Dios Emprendió entonces la noble tarea de curar y cuidar a los más enfermos pendiente de los barcos que llegaban para luego entrar en lo más profundo de las naves en busca de los más débiles, sin importar la podredumbre ni la pestilencia Mientras los esclavos estaban retenidos en Cartagena en espera de ser comprados y llevados a diversos lugares el padre Claver los instruyó y los bautizó Los esclavos hablaban diferentes dialectos y era difícil comunicarse con ellos Para hacer frente a esta dificultad el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades los instruyó haciendo los catequistas No solamente iba al encuentro de los esclavos en los barcos sino también en las prisiones donde los confesaba y compartía con ellos un momento de paz Este trabajo lleno de caridad cristiana le hizo objeto de amores y de odios Su orden religiosa le alentaba a seguir adelante pero los negreros y esclavistas de ese entonces inventaban todo tipo de calumnias y las escribían falsamente acusándolo de apropiarse de dineros y de tener preferencia por los negros y no por los blancos cartas que hacían llegar a Roma En 1650 Pedro Claver emprendió un viaje hasta el Urabá pero antes de llegar a su destino cayó enfermo víctima de la peste que ya había cobrado la vida de otros hermanos jesuitas Esto le obligó a regresar a Cartagena La enfermedad lo iba paralizando paulatinamente hasta que después de cuatro años de sufrimiento murió solo en su celda en total abandono el 9 de septiembre de 1654 El 24 de septiembre de 1747 fue introducida la causa de su canonización fue proclamado santo por el Papa León XIII el 15 de enero de 1888 y fue declarado defensor de los derechos humanos Sus restos reposan en el templo que lleva su nombre y que dirigen los jesuitas en la ciudad de Cartagena Nuestro propósito para el día de hoy 9 de septiembre es imitar a San Pedro Claver en su amor por los más débiles por los más pobres por los enfermos pero ya hasta el día final ¡Gracias! ¡Gracias!